Buenas tardes, mi nombre es María Isabel Cornejo Plaza, soy abogada y soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, también de la Diago Portales, y en esta ocasión estamos acá para la American University of Surrey Nations para hablarles sobre los Living Wills, denominados testamentos vitales, como una mala traducción producto de un anglicismo, pero que debería denominarse directivas anticipadas, directrices anticipadas o voluntades anticipadas. Las directrices anticipadas. Las directrices anticipadas en su concepto son una manifestación unilateral de voluntad, de una persona capaz, la cual dispone que ante el evento de padecer una enfermedad irreversible, terminal o incurable, y no estando en condiciones de expresar su voluntad, se mantenga su última declaración en torno a mantener o suprimir determinados tipos de tratamientos médicos. En una directiva anticipada también se pueden incorporar instrucciones adicionales en aquellas legislaciones que las contemplan, como por ejemplo, dejar expresas instrucciones respecto de asistencia religiosa, de ser trasladado por motivos confesionales a un determinado hospital o centro médico, o permanecer, por ejemplo, en el domicilio y también, por ejemplo, disposiciones relativas al manejo del dolor, a notificar a algún pariente o alguna persona en especial. Entonces, las directivas anticipadas. En todas las directivas anticipadas identificamos dos tipos de obligaciones. Las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. Las obligaciones de hacer implica que el equipo médico debe suministrarme determinadas medidas de soporte vital y si no hace eso va a obtener una cierta responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces es importante esto de determinar si hay obligaciones de hacer y de no hacer para determinar las correspondientes responsabilidades médicas, si es que hubiesen, si es que se infringen. ¿Ok? Las obligaciones de no hacer es tan simple como que no le sean suministradas determinadas técnicas de soporte vital. ¿Cuáles serían esas técnicas de soporte vital? La reanimación cardiorespiratoria. Entonces, yo en la directiva anticipada dejo expresa mención de que se me realicen o no se me realicen reanimación cardiorespiratoria, conexión o desconexión a un respirador mecánico, mantención o supresión de nutrición e hidratación artificial. Esto es muy controversial, lo vamos a ver más adelante para los pacientes en estado vegetativo permanente, por ejemplo, ¿no? Porque la Sociedad de Neurología Americana ha considerado que la nutrición e hidratación puede ser considerado un tratamiento. Entonces, si mantengo un tratamiento o no lo mantengo, puede ocasionar la muerte de un paciente, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en un ratito. Y de otra medida de soporte vital sería, por ejemplo, cualquiera otra cuya supresión comprometa la vida a muy corto plazo, como por ejemplo la circulación extracorpórea que reemplaza el corazón por plazos cortos. Bien, como les adelanté anteriormente, el testamento proviene del latín testatium mentis, testimonio de la voluntad. El testimonio patrimonial, que nosotros sabemos que es en materia civil, es aquel en que una persona dispone de toda parte de sus bienes para después de su muerte. Hay una disposición patrimonial. En cambio, en las directivas anticipadas, el antecedente es, podríamos decir, un testamento vital en el sentido de que son instrucciones para después de la muerte de una persona. O sea, en el fondo, la condición de muerte es necesaria para que se cumpla las directivas anticipadas o en el caso del testamento patrimonial, que se cumpla el testamento propiamente tal, ¿no es cierto? La voluntad del difunto, en el fondo. ¿Ya? Pero el fundamento en las directivas anticipadas, mal denominada testamento vital, es el consentimiento informado y el principio de autonomía. Ese es el sustrato que hay detrás de una voluntad anticipada. Actualmente, no se debe hablar, como ya dije, de testamento vital, porque son instituciones que obedecen a naturalezas jurídicas sumamente diversas. Bien, por ejemplo, aquí, para que lo vayamos entendiendo mejor, hagamos un paralelo entre el testamento patrimonial y las directivas anticipadas. Ambos son actos jurídicos unilaterales del testador. Son esencialmente revocables. ¿Qué significa esto? Que se pueden modificar cuantas veces deseemos. Tres son actos solemnes, es decir, requieren una cierta formalidad para nacer a la vida jurídica, para tener un efecto, para producir esos efectos. Tres son actos personalísimos, es decir, no son delegables en un tercero. Cinco, ambos testamentos otorgan la facultad de testar y, como dije, son indelegables. Ambos testamentos, al nacer válidos, no dejan de serlo por el hecho de sobrevenir alguna causal de inhabilidad. Por ejemplo, yo siendo capaz, otorgo una directiva anticipada en que señalo que si caigo en un estado vegetativo permanente, yo no quiero que después de un año me siga manteniendo el soporte vital de la hidratación parenteral, por ejemplo. La hidratación y nutrición parenteral, eso implicaría que me deberían dejar de morir de inanición. Entonces, llegamos a Chile. ¿Podemos o no podemos suscribir nosotros los ciudadanos acá en Chile directicia anticipada? No podemos suscribirlas todavía, no podemos. Estuvimos cerca. Ustedes conocen la ley 20.584, la ley coloquialmente denominada de los derechos y deberes de los pacientes. Esta ley de derechos y deberes de los pacientes se demoró 11 años en el Congreso. Fue producto de tres proyectos presentados en el Congreso. Primero en el año 2000, luego en el año 2001 y finalmente el 26 de julio del 2006, por moción de la presidenta en ese tiempo, en el primer periodo de la presidenta Michelle Bachelet-Geria. Y luego, el 24 de abril del 2012, fue publicada esta ley de derechos y deberes de los pacientes y entró en vigencia el 1 de octubre del 2012. Esencialmente, este cuerpo legal habla del consentimiento informado, de la dignidad, del trato al paciente, en fin. Y en el segundo proyecto que se presentó, que no vio la luz, el senador Fulvio Rossi presentó la inquietud de que se tratara en un artículo, en el artículo 18, incluso estuvo redactado, la directiva se anticipaba. Pero, no vio la luz, como bien digo, no vio la luz, porque quedó suscrito en actas. Si ustedes quieren profundizar sobre esta materia, podrán encontrarse con que los senadores consideraron que no era bueno que se aceptara tener directicia anticipada en nuestra legislación porque se podía dar pábulo, se podía dar pie a la eutanasia. Y eso no era algo que se estimara como bueno por ellos. Eso está suscrito en actas. Entonces, en el segundo proyecto tuvimos un atisbo, o una casi posibilidad de tener los ciudadanos directivas anticipadas. ¿Qué es lo más cerca que estamos en nuestra legislación de, digamos, poder decidir nuestra propia muerte? Yo diría que lejos de la directicia anticipada, pero tenemos el artículo 16 de la ley de derechos y deberes de los pacientes que señala que la persona que fuera informada de que su estado de salud es terminal tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida, sin perjuicio de mantener las medidas de soporte ordinario. Y en ningún caso el rechazo de tratamiento podrá implicar como objetivo la aceleración artificial del proceso de muerte. Este derecho de elección no resulta aplicable cuando, como producto de la falta de esta intervención, procedimiento o tratamiento, se ponga en riesgo la salud pública en los términos establecidos en el Código Sanitario. De esta circunstancia deberá dejarse constancia por el profesional tratante en la ficha clínica de la persona. Para el correcto ejercicio del derecho establecido en ese inciso, los profesionales tratantes estarán obligados a proporcionar información completa y comprensible a su paciente. Las personas que se encuentran en este estado tendrán derecho a vivir con dignidad hasta el momento de la muerte. En consecuencia tienen derecho a los cuidados paliativos que les permitan hacer más soportables los efectos de la enfermedad a la compañía de sus familiares y las personas a cuyo cuidado estén y a recibir cuando lo requieran asistencia espiritual. Entonces, ¿puedo rechazar mi tratamiento médico? Puedo rechazarlo, pero siempre y cuando no se lea el proceso natural de muerte. Ese es el límite que pone la ley. Para el correcto ejercicio del derecho establecido en el inciso primero, los profesionales tratantes estarán obligados a proporcionar información completa y comprensible. Esto es importante a la luz de esta ley de derechos y deberes de los pacientes porque para equilibrar y para humanizar la medicina es muy importante que se deje de lado un poco los tecnicismos y se pueda dar una información digerible y no tan técnica, sin perjuicio de ser rigurosa, al paciente, para que éste pueda comprenderlo. También señala este artículo que siempre podrá solicitar el alta voluntaria, la misma persona, el apoderado de ella, el apoderado que el paciente haya asignado o a los parientes señalados en el artículo 42 del Código Civil. ¿Cuáles son estos parientes? El cónyuge y los consanguíneos de uno u otro sexo mayores de edad. Y a falta de consanguíneos, en suficiente número serán oídos los afines. ¿Quiénes son los afines? Serán preferidos los descendientes, serían los hijos, y los ascendientes, los padres, o a los colaterales, es decir, a los hermanos, y entre éstos a los más cercanos en parentesco. ¿Ya? Eso dice el Código Civil. Otro artículo que es interesante que tengamos a la vista, que se asemeja, pero que no es en ningún caso asimilable a la directiva anticipada, pero que es importante tenerlo en cuenta en toda esta legislación relativa al derecho a morir con dignidad, es el artículo 17 de la ley 20.584. Leamos, leamos. En el caso de que el profesional tratante tenga dudas acerca de la competencia de la persona, estime que la decisión manifestada por estos subrepresentantes legales la expone a graves daños a su salud o a riesgo de morir, que serían evitables prudencialmente siguiendo los tratamientos indicados, deberá solicitar la opinión a un comité de ética del establecimiento, en caso de no poseer uno, al que según el reglamento dispuesto en el artículo 20, le corresponde. O sea, también introduce esta ley 20.584 los comités de ética, los comités de ética que pueden ser asistenciales, en el caso que estamos hablando ahora, o también existen los casos de comités de ética de investigación, para el caso en que el paciente sea a sí mismo un sujeto de investigación, que es diferente, ¿no? Porque no todo sujeto de investigación es paciente y no todo paciente siempre es sujeto de investigación. Pero en este caso del artículo 17, en caso de dudas del médico tratante, de su equipo médico, puede llevar el caso, o cuando existan controversias con los parientes, por ejemplo, el pariente quiere que se respete el alta voluntaria de su paciente, de su pariente, y el equipo médico considera que no es adecuado, no es apropiado, que no se condice con la lex artis, o que hay dudas, o que hay diferentes interpretaciones, se puede ir a un comité de ética. Lo interesante es que el comité de ética tiene un carácter de recomendación, no es vinculante lo que diga el comité de ética, sino que solo tiene el carácter de recomendación. Asimismo, si la insistencia en la indicación de los tratamientos o la limitación del esfuerzo terapéutico son rechazadas por la persona o por sus representantes legales, se podrá solicitar la opinión a este comité de ética, así dice el artículo 17, y en ambos casos el pronunciamiento del comité de ética tendrá solo el carácter de recomendación, como ya les dije, y sus integrantes no tendrán responsabilidad civil o penal respecto de lo que ocurra en definitiva. En el caso de que la consulta diga relación con la atención a menores de edad, el comité deberá tener en cuenta especialmente el interés superior de estos últimos. Este es un principio rector en todo el derecho de la imbafancia y de la adolescencia, incorporado también en nuestros tribunales de familia. Todas las decisiones respecto a los niños, niños se considera desde el año de vida, desde que nace hasta que tiene 18 años, según la declaración de los derechos del niño, todo niño, menor de 18 años, siempre las decisiones que se tomen en torno a él deben estar dirigidas por el interés superior del niño. Tanto la persona como cualquiera su nombre podrán, si no se conformarán con la opinión de un comité de ética, solicitar a la Corte de Apelaciones del Domicilio o del actor la revisión del caso y la adopción de las medidas que estime necesarias. Esta acción se tramitará de acuerdo con las normas del recurso establecido en el artículo 20 de la Constitución, o sea, un recurso de protección. Acá se puede hacer la curiosa, es curioso, o más que curioso, es una crítica directamente a esta ley, que en realidad si el comité de ética hace una recomendación no tendría y no existe responsabilidad civil o penal respecto de los médicos ni del comité de ética, entonces, ¿por qué se debería recurrir de esta decisión a un órgano vinculante como es la Corte de Apelación? Ahí hay un problema de la ley. Bien, si el profesional tratante difiere de la decisión manifestada por la persona o su representante, podrá declarar su voluntad de no continuar como responsable del tratamiento siempre y cuando asegure que esta responsabilidad será asumida por otro profesional de la salud técnicamente calificada de acuerdo al caso clínico concreto. Bueno, aquí entramos en el tema de la objeción de conciencia, lo consagra, lo consagra de manera subliminal porque no dice objeción de conciencia directamente pero sí señala que si el profesional de la salud en general, no solo el médico tiene un conflicto ético con lo que se le está requiriendo el paciente y es posible legalmente y él podrá dejarlo en manos de otro médico tratante. Eso es muy importante en el paso de la objeción de conciencia. El artículo 18 que señala que en el caso de que la persona en virtud de los artículos anteriores expresare su voluntad de no ser tratada quisiera interrumpir el tratamiento o se negare a cumplir las prescripciones médicas podrá solicitar el alta voluntaria asimismo en los casos de la dirección del correspondiente establecimiento de salud a propuesta del profesional tratante y previa consulta al comité de ética podrá decretar el alta forzada. Entonces tenemos el alta voluntaria y el alta forzada. Bien, continuemos con las directrices anticipadas. Veamos las críticas o reflexionemos más allá porque en algún momento tal vez nuestro país va a considerar nuevamente poner en discusión un proyecto de ley respecto de las directrices anticipadas. Entonces es importante que nosotros no solo como como médico o como parte de un equipo de un equipo médico sino que como ciudadano podamos estar empoderados y entender bien a qué nos a qué nos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de directrices anticipadas ¿es acaso la panacea a la autonomía en el derecho a morir con dignidad? Veamos lo que ha ocurrido en los países desarrollados en los países que tienen directrices anticipadas. Curiosamente los países que tienen directrices anticipadas hay muchas críticas muchas críticas y una de ellas es que increíblemente son muy muy bajas la incidencia en su utilización los ciudadanos no hacen directrices anticipadas en estos países hacen muy muy bajas veamos que es un documento oficial contra el ensañamiento terapéutico eso es algo bueno eso es un derecho del paciente también es una forma de resguardar al médico y a su equipo ante eventuales demandas y en médica negligencia médica en fin por ejemplo en Inglaterra Francia Suiza y Canadá un sinnúmero de asociaciones se dedican a promover este documento la directiva anticipada como medio para mitigar las prácticas de ensañamiento terapéutico y devolver a los ciudadanos el control de su propia muerte considerando la directiva anticipada como un documento idóneo para lograrlo incluso para materializar el derecho a morir con dignidad en Quebec existe una figura muy peculiar denominada el curador público quien ejerce la representación del incapaz en materias tan diversas como oponerse a un enseñamiento terapéutico o de índole patrimonial como la disposición y administración de los bienes del enfermo en Estados Unidos encontramos una fórmula análoga a través del Derbeau Power of Attorney las conclusiones de dos estudios norteamericanos sobre los efectos de la legislación de los Living Wills sugiere que la ley no tiene claro sus propios objetivos ¿cómo saber si una enfermedad está o no en su fase terminal? ¿cómo estar seguro de que el paciente mantiene la voluntad expresada hace años? recordemos que las directivas anticipadas son esencialmente revocables y que en Estados Unidos entran en vigor 14 días después de su otorgamiento y tienen una validez de 5 años entonces en este tiempo el enfermo puede perfectamente desistirse de su idea inicial desistirse cuantas veces quiera pero si cae enfermo y no alcanzó a materializar este trámite engorroso que recuerden requiere formalidades requiere testigos requiere ir a una notaría requiere a veces inscribirlo en un soporte electrónico en fin naturalmente en el momento final lo inherente al ser humano ¿no es cierto? es aferrarse a la vida otro grave inconveniente de las directrices anticipadas es que este documento tiene un germen de discriminación si pues solo puede ser otorgada por personas capaces los infantes los niños los impúberes pueden hacerlo representado autorizado por su representante legal lo cual puede dar pablo a una manipulación en general de las personas incapaces ¿qué podríamos concluir si un paciente prefiere o no firmar una directiva anticipada? ¿que desea morir? ¿o que desea aferrarse a la vida? ¿qué pasa con los pacientes que por ignorancia o mal asesoramiento suscriben una directiva anticipada? mal asesorados y luego quieren cambiar de idea pero los médicos no acceden por temor a las repercusiones jurídicas que trae la formalización de un documento doctor por favor si en realidad yo tengo una directiva anticipada pero yo no estoy de acuerdo con esa directiva anticipada por favor no haga caso ahora que estoy tan enfermo si pero el médico que le va a decir si pero tiene que cambiar el documento porque no si no yo puedo tener problemas legales y es cierto ¿es realmente un problema que las decisiones relativas a la muerte se formalicen en tal sentido que se pueda crear un exceso de desconfianza es decir todos vamos a estar tratando de que de que un documento sea el que tenga la última palabra y de resguardarnos de posibles persecuciones jurídicas tampoco es deseable que la medicina transfiera todo el poder al derecho los datos relativos al fin de la vida deben ser abordados por equipos multidisciplinarios en que el real protagonista sea siempre la persona del enfermo y el resguardo de su dignidad en otro plano los familiares pueden utilizar las directivas anticipadas para presionar al enfermo moribundo entre otras razones por eventuales costos económicos carencia de recursos humanos carga psicológica afectiva de acompañar a un moribundo las directivas anticipadas pueden llegar a ser un documento que se utilice como pretexto para retrasar la muerte del enfermo o para evitar que ella se produzca otros aspectos que no podemos soslayar es que el Estado a través de sus políticas públicas puede ver en las directivas anticipadas un instrumento de ayuda para disminuir los enormes costos que suponen la mantención de pacientes en estado vegetativo u otro tipo de pacientes terminales e irrecuperables las directivas anticipadas constituyen documentos de autoprotección del paciente y del equipo médico que pueden ser suplidos por manifestaciones del paciente contenida en su ficha clínica ya sabemos que la ley 20.584 considera la ficha clínica un documento confidencial un documento confidencial como bien digo sin embargo más allá de la autonomía como fundamento intrínseco del derecho que merece toda persona capaz de decidir acerca de cómo desea morir las directrices anticipadas podrían constituir un real aporte en el caso de los pacientes con alteraciones crónicas de conciencia como por ejemplo los pacientes en estado vegetativo permanente su diagnóstico diferenciado y sus diferentes etiologías dentro de las causales crónicas del estado vegetativo permanente se encuentran varios procesos metabólicos como el Alzheimer la demencia multi infarto la enfermedad de Picks Croizet Jacobs la enfermedad de Parkinson Hankinson entre otras y el estado vegetativo por definición que no es una enfermedad terminal para que lo tengamos claro porque existe literatura médica que existe que señala que hay pacientes que han vivido 41 años con esa patología en estos casos una directiva anticipada daría luces acerca de los verdaderos deseos del paciente de mantener o suprimir los tratamientos de soporte vital específicamente los tratamientos de nutrición e hidratación artificiales esto es lo que se discutió en las cortes norteamericanas y europeas en los casos de Karen and Kinland Nancy Cousin Tony Blunt Terry Schiavo Luana Englaro y otros que son más recientes en todos ellos al no existir un documento legal que recogiera la voluntad de estas personas sus verdaderas intenciones fueron reconstruidas a través de juicios sustitutivos con pruebas testimoniales fácilmente manipulables me recuerdo bien en el caso por ejemplo de Karen Anquilla o de Terry Schiavo en el caso de Terry Schiavo el marido al principio señaló a los tribunales que deseaba que su señora siempre había querido vivir así que no debían quitarle el tratamiento de nutrición e hidratación versus los padres que querían querían estaban solicitando lo contrario luego que él obtuvo una cuantiosa suma por un seguro patrimonial una cuantiosa suma de dinero cambió de decisión el marido y también porque se deseaba casar nuevamente y necesitaba el divorcio entonces ahí dijo en realidad estoy equivocado sí porque en realidad mi mujer siempre quiso morir es inhumano indigno tenerla en este estado así que en realidad deberíamos suprimirle este tratamiento de nutrición e hidratación o sea se dan cuenta cómo es fácilmente manipulable la voluntad de una persona que incapaz una persona que no puede manifestar su voluntad es sumamente aleatorio y fácilmente manipulable porque todos tienen diferentes intereses patrimoniales afectivos psicológicos así para aquellos que desean extender su autonomía más allá de la conciencia diríamos y de la razón una directiva anticipada sí podría ser el único instrumento idóneo para resguardar y proteger los intereses tanto del paciente como del equipo médico y bien eso es lo esencial que quería decir muchas gracias